Esta semana en Zona de Estrellas nos acompaña una mujer simplemente espectacular. Hola, soy Paulina Nin y los quiero invitar porque esta semana voy a estar con Nathalie acá en Zona Latina. Vamos a hablar de intimidades, así que va a estar muy entretenido. No se lo pierdan. Un besito. No lo olvides, si quieres ser parte de una interesante y entretenida conversación, no te pierdas Zona de Estrellas a las 20 horas por Zona Latina.